Ayer se reunió la comisión de receso de la legislatura y resolvió que los temas que había propuesto el Frente para la Victoria para sesionar el día viernes no se va a efectuar esa convocatoria, por lo tanto no va a ser sesión por cuanto hay algunos temas que si bien son importantes su vencimiento operan en febrero y marzo y además porque no se tuvo tiempo suficiente como para hablar con el Poder Ejecutivo para saber si efectivamente va a prorrogar o no la emergencia por ejemplo en los servicios públicos, ¿por qué? Porque paralelamente hay una ley de emergencia un proyecto de ley de emergencia de la provincia que está en el ámbito de la legislatura de la provincia y que probablemente sea tratada en el transcurso del mes de enero y un clima que no amerita en esta instancia a juicio de la comisión de receso la posibilidad de sesionar así que se ha postergado con fecha próxima sin definir ¿Ante del 18 de enero? Esa es otra cosa seguramente, obviamente el gobernador puede convocar a Extraordinaria por esos temas o por otros temas más los que ya están en la legislatura que son el pacto fiscal, la reforma, la ley de emergencia el presupuesto, la tributaria es decir, hay varios temas e inclusive opera también el vencimiento del artículo cuarto de la ley de emergencia oportunamente sancionada en la legislatura que es la prórroga sobre todo de las sentencias que están relacionadas con los juicios contra el Estado esa vence el 18 de enero por lo tanto yo entiendo que antes de esa fecha debiera haber una convocatoria extraordinaria para tratar o bien digamos la prórroga de ese artículo cuarto o si no ya la ley de emergencia en la provincia por 24 meses o si no ya la ley de emergencia 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 o si no ya la ley de emergencia